El pasado 15 de marzo en Riosucio chocó familiares y amigos de Juan Tulio Gutiérrez Mosquera, mejor conocido como Jefer, un joven de 18 años de edad, acompañaron el sepelio de este adolescente quien falleció en extrañas circunstancias, al parecer en manos de un espiritista quien se había ofrecido para exorcizar a Jefer, quien para entonces completaba varios días presentando comportamientos fuera de lo normal y que todo indicaba que se trataba de una posesión demoníaca. Así lo narró Luz Eneida Mosquera Ramírez, madre de Juan Tulio o Jefer. Estuvo trabajando, allá vino enfermo, lo llevé al hospital, estaba en recuperación, ya estaba bien y ya a los días fue que se le metió ese espíritu que ya pasó lo que pasó. En medio del trance Jefer desarrollaba una fuerza descomunal, su voz y su personalidad eran totalmente opuestas al muchacho tranquilo, juicioso, obediente y respetuoso que todos conocían. Y ahí ya inició el pelado, hasta con eso lo llevamos a la iglesia, a la iglesia de esa que queda atrás del parquecito, ahí el pastor estuvo orando por él, él le sacó, o sea él decía que cuando le salían dos demonios, aparecían tres y cuatro, porque él dijo que tenía muchos demonios adentro. Allá después de eso lo trajimos para la casa, allá venía el pelado caminando y todo, después en la tardecita volvió y le cogió y lo llevamos. Entonces el pastor dijo, llévelo allá al frente ante su hermana a ver cómo es la reacción hoy en la noche. En verdad el pelado durmió hasta las 12 de la noche, cuando dio las 12 en punto, otra vez la cosa. Yo estaba hasta dormida cuando dale triste a mamá, mamá, le cogió la cosa a Jefe otra vez. Tanto en el Chocó como en otras regiones del país, este tipo de comportamientos son normalmente asociados a posesiones demoníacas. Los casos, aparentemente sencillos, son fácilmente atendidos por religiosos, curanderos o matronas. Sin embargo, el caso de Jefe estaba muy lejos de tratarse de un acontecimiento normal de cuando a una persona se le mete un espíritu, como coloquialmente se le dice. Nosotros escuchamos la temblación, la temblación. Y ahí yo me levanté, rapido, madrina, madrina le cogió otra vez. Y madrina le levantó, inició a leer la Biblia, a orar por él. Y ahí, vea, eso se le fue subiendo más a él, a él. Y ahí le hicimos la agua bendita otra vez con el alamú y lo empabonamos, le hicimos una toma y de camoma. Se quedó dormido. Al otro día volvió y le cogió. La tradición cultural y narrativa habla de mitos y leyendas. Narra historias de brujos y hechiceros con calificativos asociados a las ciencias oscuras, pero con inclinación maligna. Mientras que los curanderos y jaibaná, respectivamente para las comunidades afrodescendientes e indígenas, representan los guardianes del equilibrio espiritual, quienes luchan con los demonios y curan enfermedades desconocidas. Fuimos a la iglesia, el pastor dijo que no, que ya no podía más con él. Entonces vinimos a la iglesia de Azcala, que queda por el parquecito. Lo que nos dijeron fue que lo lleváramos donde lo habíamos estado llevando. O sea, como un celo ahí, entre la... O sea, como un choque de la iglesia, no sé qué es lo que pasa ahí. El caso del joven Juan Tulio había escalado a niveles superiores, entonces pasó de ser atendido por líderes religiosos a manos de figuras espirituales de las tradiciones étnicas, jaibanás y curanderos. Ya yo debí que el pelado seguía así, no tenía más solución. Ajá, yo cogí y ahí hablamos con un indio que había allá en las casitas, allá donde José Paisa. Él dijo que no le podía poner manos porque ya se iba para el campo. Entonces nosotros le dijimos, no, si es por la cosa de la casa, nosotros lo llevamos a la casa, le damos la dormida, le damos la comida y todo. Entonces dijo, no, que no le gustaba tratar así, sino en una parte sola. Porque él ande trabajaba, no le gustaba que hubiera mucha gente. Nosotros le dijimos, si usted no necesita mucha gente, usted dice, ¿cuánto necesita en la casa? Y esos se quedan, ahí ya los otros, nos vamos a otro lado. Ahí ya el indio, de verdad, se comprometió y vino, inició a trabajar. Él trabajó ese día normalmente, ya en la tardecita, como a las seis. El día, pongamos, hoy llegó, trabajó normalmente. Y ya en la tarde, como a las cuatro, buscando para las cinco. Llegó Milena, que trajo una señora ahí con colacho, Freddy. Ah, entonces estas peladas estaban en el patio y le salen, ¿esa señora quién es? Entonces sale Milena, no, esa es una señora que viene a ver a Jefe. Sale Roquelina, usted sabe que como están tratando a Jefe, no puede entrar todo el mundo allá y allá no puede entrar toda persona. Entonces sale, sale la muchacha, no, él viene a verlo apenas, sale Roquelina. ¿Y qué le va a ver al pelado? Ella no sabe que un enfermo está enfermo, ¿qué le va a ver? Entonces cuando entró al de entrar de la puerta, ella saludó y se le contestó. Entonces sale ella, le preguntó al indio, ¿puedo de entrar? El indio le dijo no. Entonces volvió y le preguntó, ¿puedo de entrar? Y le dijo no. Y por encima el indio, la señora se metió. El pelado estaba aquí acostado y ahí él mantenía aquí en una conchoneta. Entonces por encima del indio, estaba ahí en la esquina, se metió de una vez. Y ahí se le agachó ahí. Inició a secretearlo, a secretearlo. Entonces yo cuando vi que el indio se fue parando, yo llamé a estas peladas de allá en el patio. Vengan, saquenla señora, saquenla que el indio evadí. Entonces yo le dije, no es justo que usted sabe que el indio está tratando a Jefe para que usted traiga a esa señora. ¿Usted cómo hizo para traer a esa señora? Que no, que ella veniera a ver lo que no sabía, quién era la señora. Entonces la señora sale, bueno, como no quieren que le hagan a yo me voy. Entonces ella se enojó y salió brava. Entonces sale el indio, yo ya no puedo ponerle mano al muchacho. Entonces se le dijo, ¿y por qué? Si usted sabe que estábamos aquí cuando la señora llegó y se metió de una vez. Entonces sale, de todas maneras, yo entiendo que usted no sabía. Pero ya no puedo porque ustedes saben que yo trabajo con Jai. Entonces ya los, bueno, sus cosas que ellos trabajan se le había retirado. Entonces la señora se fue y esa señora es que toda la noche brava allá arriba y fue tomar, tomar. Entonces ya en la mañana como a las seis, el indio se fue. Entonces ya Milena como a las nueve así, trajo la señora otra vez. La señora dijo que ella se comprometía en curar el pelado. Entonces ya ella inició a ponerle mano. Entonces el primer día que ella le puso mano, el pelado ella dijo, no, yo lo juro, con la ayuda de Dios yo curo el pelado porque yo trabajo eso. Entonces inició uno a preguntarle que de dónde era ella. Ella dijo que era de aquí mismo del pueblo, que ella tenía mucho tiempo, se había ido. Y ya había, ahora había vuelto otra vez aquí. Ay, que ella trabajaba eso. Entonces inició a ponerle mano. Dijo, búsquenme una cantidad de hierba. Se le buscó. Inició a trabajar el pelado y todo. Entonces cuando el pelado se le metía el demonio, ella ponía que dos personas se lo agarraran. Entonces se le montaba encima, le daba cachetar, le daba trompar, le alzaba la cabeza y lo azotaba. Yo en la tardecita cuando vi eso, yo le dije, ah, es que usted lo piensa matar o qué. Que no, que usted es muy débil. Yo le dije, es que a mí me duele lo que usted le está haciendo a él porque yo soy la mamá. La extraña mujer se presentó con unos métodos desconocidos, pues no solo exigía licor para atender al adolescente, explicando que ella trabajaba solo bajo los efectos del alcohol, sino que también sus formas violentas de exorcismo estaban muy lejos de recuperar a Jefer y expulsar de su cuerpo los demonios que lo atormentaban. La señora durante estaba tratando al finado, pedía en el día que le compraran dos garrafas de ron para ella trabajar con él. Supuestamente ella así era que trabajaba con él. A los problemas y necesidades de la familia de Jefer se le sumaban las exigencias de la mujer que se presentó como redentora. Mi familia a veces no tenía cómo conseguirle el trago, entonces les tocaba que empeñar. Entonces, el primer día empeñaron un anillo. Bueno, el siguiente día no tenían cómo seguirle comprando porque había que hacerle comida. Eso pedía una cosa y pedía la otra. Libre de eso estaba pidiendo millón quinientos. Y entonces el día siguiente no había para la guafa, tenía que, bueno, pedía más. Y entonces empeñaron una cadena. Pegaron una cadena para comprarle las cosas y para comprarle la bebida y darle para el millón quinientos. Entonces se vuelve el día que ella lo mató. La familia del joven Guantulio no se explica cómo la presunta asesina de Jefer hoy goza de plena libertad. Por eso reclaman justicia. Yo le hago un llamado a la justicia que haga su trabajo y que por favor que no deje esta muerte impune, que traten de localizar a la señora y que la, bueno, que hagan su trabajo, que la lleven presa o hagan lo que tengan que hacer porque no es justo que ella mate a una persona y ande en la calle como si nada. La transformación del joven angustiaba enormemente a su mamá y demás familiares. Ya habían recorrido varios caminos y tocado muchas puertas en busca de soluciones. Por eso, aunque resultara extraño el procedimiento de aquella mujer, ella representaba su última esperanza. Estoy muy dolida porque la verdad que la muerte de mi primo es el momento y no lo asumo por el sentido de que mi familia confió en una señora que, por lo que me contaban, él tenía que lo iba a sacar y lo iba a salvar. Pero al contrario, se podría decir que la mujer con su absurdo tratamiento no solo lo debilitaba al impedir la ingesta de alimentos, sino que también doblegaba su voluntad a punta de tortura. Yo le pedía a mi tía que, por el amor de Dios, que por qué no lo llevamos mejor al médico y que allá en el médico le pusieran suero y le hicieran un tratamiento donde él cogiera fuerza porque lo veía muy débil. Entonces, la señora que lo estaba tratando me contestó que ella era la que lo estaba tratando y que ella se hacía responsable de lo que le pasaba a él. Que ella, cuando ella se alimentaba, ella lo alimentaba a él. Que cuando ella tomaba, ella le pasaba sangre. Yo le contesté, yo le dije, usted no me viene a decir a mí que una persona le pasa sangre a otra. No, yo soy la que lo estoy tratando. Volvi, me dijo. Yo nunca me ha tocado ver una persona tratando a un enfermo que lo coja de la nuca y los amarré, los alevante, los azote, le dé cachetá, le dé golpe. Cuando sale, no, si no quiere que le trate el pelado, entonces yo me voy. Entonces se le bajó de encima. El pelado quedó ahí, los pelados lo tenían sostenido, él se quedó un rato ahí quieto. Ahí lo cogieron, lo montaron a la colchoneta, ella se vino y se sentó acá en un cucho ahí quietecita ahí. Ah, entonces sale ella, si no quiere que trabaje, me va a dejar trabajar o me voy. Yo le dije, no, es que no es justo que usted le esté tratando al pelado, lo coja, lo levante, lo azote, así le dé cachetá, le dé trompá, porque ajá, usted ahí lo está maltratando, que no, que no venga ese que lo estoy maltratando. Yo aquí estoy peleando con el demonio, más no con él. Cuando el pelado se le sale eso, que queda normal, el pelado no siente ni hace nada, no, es que cuando reacciona queda normalmente. Ahí ella estable que iba a hacer eso, ella me decía, salgase porque usted es muy débil, me decía así. Entonces yo cuando ella iba a iniciar a trabajar, yo me salía. Ya después el pelado volvió y reaccionó. Cuando reaccionó, ella como que le hacía cosas, entonces se le metía otra vez el demonio, entonces cogía y se le montaba encima, lo cogía de aquí, de la garganta, y los amarriaba, y los amarriaba. Entonces yo le dije a ella, señor, ¿por qué el pelado está botando, está botando ese poco de agua sangre? Me sale, no, eso es normal, porque es el mismo espíritu que quiere salir, como no puede salir, se le queda ahí. Cuando dio las seis de la tarde, cogió y le dijo, ay, mario, le sale, vamos a llevarlo para río. Entonces lo cogieron en peso, barrio, y lo llevaron para río. O sea, ella del primer día quería ahogar el pelado. O sea, ella ese día no lo ahogó en el río, porque el mario mío no dejó, porque ella decía, suéltelo, suéltelo, que se cruce el río, y de allá para acá se venga otra vez. Y el pelado ya estaba sin ánimo. Le buscaba a uno comida que no se le podía dar comida. Le buscaba dar agua, él pedía agua, que no él le podía dar agua, porque era según dándole fuerza al espíritu que él tenía. Él pedía fresco, no él le podía dar fresco, porque según era para darle más fuerza a los demonios que él tenía. Entonces le dije yo, entonces usted, ¿qué es lo que pretende? Que el pelado se muera aquí. ¿Cómo usted va a decir que no él le puede dar agua? El pelado pide agua, dice que no, pide fresco, que no pide comida, tampoco, entonces usted, ¿qué es lo que quiere con el pelado? Que no, que no él le puede dar, porque si se le da, el demonio más fuerza coge y no ve que son seis y no lo sostienen. Entonces sale ella, no, yo lo estoy alimentando, yo le estoy pasando sangre, o sea que ella es que según le pasaba sangre a él y con eso lo alimentaba. Cuando le metía la pieza hormiga a su rato allá, cuando ella decía, no, saquenlo, saquenlo, que vamos a iniciar a trabajar, a ver si sacamos ese demonio, otra vez se le montaba encima. En las creencias religiosas, el exorcismo es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona. En este punto, el joven Jeffer, quien presentaba síntomas y señales de estar poseído, ya había recibido lo que podríamos llamar como los primeros auxilios espirituales, agua bendita, lectura de la Biblia y hasta baños de Anamud, que es una planta a la que se le atribuyen poderes para alejar la presencia de espíritus malignos o la hechicería. Entonces yo me fui para arriba a bañar en ese momento y cuando venía subiendo, él está tirado en el suelo, ella encima de él y dos muchachos lo tenían agarrado. Entonces ella cuando vio que yo venía adentrando, me sale mami, sálgase que usted es muy débil. Yo le dije no, porque usted ve que yo vengo de río de bañar, entonces cómo me voy a vestir. Entonces yo adentré y me metía a la pieza. Entonces yo cuando adentré, yo veo el pelado tirado ahí, entonces la veo que se está bajando de encima de él. Entonces yo cogí y lo moví. Entonces el pelado abrió los ojos y me miró y se quedó así como, léelo ahí. Entonces le dije yo, ya a mí, jefe, ¿por qué está así? Jefe, no está bien. Sale ya, no mami, él sí está bien, sino que él, como se le salió el demonio, ya quedó débil. Entonces como está débil, está reaccionando. Entonces yo inicié a moverlo, a moverlo, entonces como el agua le estaba cayendo de la ropa, yo me metí para la pieza a vestir. Entonces yo cada rato salía y lo miraba y el pelado ahí. Entonces yo llamé a Yami, ella dijo, no, vaya, vaya a la tienda y me trae un galón de agua. Entonces Yami salió. Entonces a lo que salió, yo le dije a Yami, Yami, venga que jefe, no está bien. Me sale, ya no mami, el pelado sí está bien, pero yo la noté que ella estaba como asustada. Entonces le dije yo, ¿cómo así que el pelado está bien? Pero yo no lo veo bien porque usted sabe que cuando reaccionaba el pelado hablaba y todo y yo lo veo quieto que no habla ni nada. Entonces sale ella, no, el cansancio es que lo tiene así. Entonces le va cogiendo una cosa que no, que un café, tráiganme el café, el café, que voy a tomar café. Entonces se le dijo a ella, ya el café se acabó y que usted estaba tomando. Se le hace, me sale, no, en este momento, entonces si no hay, yo me quedo quieta. Entonces yo, Yamir iba saliendo, entonces yo le dije, Yamir, venga que jefe no está bien. Entonces el otro muchacho salió y se fue para allá, para el frente, para la otra casa, para mi hermana. Entonces yo le dije, Yamir, llame a Colacho y llame a Damari y que venga a ver que jefe no está bien. Cuando ella inició a moverlo, a moverlo, a moverlo, el pelado no reaccionaba. Entonces yo la veo que ella se, el pecho le subí, le bajaba y yo le dije, señor, el pelado está bien, me sale, no mami, él está bien. Entonces me sale ella, mami, aquí no hay quien coja pulso. Entonces yo le dije, Yamir, llame a Damari que Damari entiende de eso. Yo inicié a gritarla, a gritarla, pero ella como la puerta adelante, según no la podían abrir. Entonces yo, Yamir se tiró por detrás y se fue a buscarla. Entonces Yamir, vino Damari, inició a mover, el pelado a mover, a cogerle pulso. Decía a Damari, no, él tiene su pulso, sino que no lo siente casi, no le siente. Entonces Yamir apagó el ventilador. Cuando lo apagó, Damari sale, no, vamos a llevar el pelado para el hospital que el pelado no está bien. Ahí mismito ella cogió, se lo montó encima. Y ahí sale ella, no, hay que llevarlo, hay que llevarlo. Y Damari se lo montó encima y salió. Ella cogió y se acuchó aquí en el cucho. Yo le dije, señor, usted está consciente de lo que hizo, sale, sí, yo me comprometo. A usted le dije desde un principio que lo que le pasara el pelado, yo me comprometía. Entonces le dije, yo cuidado, no vaya ahora, después que Dios no quiera, le llegue a pasar algo, se vaya a someter a las consecuencias. Sale, no mami, el pelado va bien. Él va bien, tenga la fe que el pelado va bien. Pero no me gustó porque ella brotaba a los ojos y estaba como agitada, como gente asustada. Se metió aquí atrás porque estos muebles no estaban aquí. Yo los mantenía en la pieza. Entonces se metió aquí este cucho y metió la cara entre las piernas. Entonces ahí nosotros nos bajamos todos atrás. Entonces yo le dije a mi cuñado, yo le dije, cuñado, no vayas a salir a la señora hasta no ver la reacción de Jeff. Entonces se metió acá y se paró ahí donde está el señor parado, ahí con la mano ahí. Entonces yo le decía, allá en el patio me cogieron y todo. Ahí yo decía, no, yo voy ahí para adentro para que la señora no se vaya a salir. Que no, que ella no se sale porque allá la están mirando para que no se vaya a salir. Cuando a rato el teléfono me llaman llorando. Ahí yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y nadie me decía nada. Cuando a rato, que no, que el pelado se murió. Ahí yo intenté entrar para acá y no me dejaban, me cogían y todo. Y lo que hizo fue matarlo. El día del suceso, tenía yo como una hora de haber llegado porque no estaba en el municipio. Llegué, al verlo, como en la situación que él estaba, el cuerpo se me estremeció, mi mamá lo sabe. Y le pregunté, Mari, ¿es el Jeffer, el que está allá en la sala? Me dijo, sí. ¿Y por qué está así? Es el que ve y lo ves. Llegué y me la acerqué, estaba consciente, porque le pregunté, me dijo, Pri, ¿eres tú, Damari? Y yo le dije, sí. Entonces me dijo, Pri, ayúdame. Y yo le dije, Pri, hay cosas que se le salen a uno de las manos, pídale a Dios, confíe mucho en Dios. Pidió que me sacaran del sitio, porque yo era muy débil. Entonces al salir, me fui como, o sea, me fui como un sentimiento de que pedí pues a los salud, algo para él, que lo veía muy mal y no se dio. Y salí, estando en la casa de mi mamá, no hacía ni diez minutos, mi tía pegó el grito, llamándome que viniera a correr los signos vitales al niño, porque al parecer la señora, ella se le montaba encima y lo cogía de la nuca y lo asfixiaba. Yo le dije a ella que eso no lo hiciera porque lo iba a matar. Algo que ella me contestó que ella se hacía responsable. La verdad que yo estoy muy dolida en el sentido de que estamos en un municipio donde las evidencias se dan. Yo fui una, yo soy familia del niño y me duele, y me duele hasta el momento el hecho de que él no esté con nosotros hoy. Entonces, de ver, yo llegué y el niño estaba muerto. Yo miré a la señora y miré a mi tía y mi tía con el afán de que yo le dijera si él estaba vivo. Yo miré a la señora y me, o sea, me fui en el hecho de ver a mi familia que yo les iba a decir el niño estaba muerto y ellos iban a tomar represaria. Entonces, yo apenas le dije a la señora usted es consciente de lo que hizo. Y a mi tía le dije tía, yo me lo voy a llevar para el médico. Pero ya el niño iba muerto. O sea, yo oí desde que llegué a que la casa del niño estaba muerto. Pero me fui a que mi familia no se metiera en otro problema viendo uno. La historia de Juan Tulio Gutiérrez Mosquera, mejor conocido como Jefer, terminó el 13 de marzo del año 2024. Todo parece indicar que la mujer que prometió curarlo de su aflicción le quitó la vida y a su madre le quitó un hijo que se preocupaba por su salud y bienestar. O sea, yo ahora lo que veo duro es porque él era la mano derecha mía, ese pelado cualquiera decía que era mi marido porque cuando se iba me dejaba mi plata cuando estaba allá me mandaba orden para la comida. Ah, me sale mamá, no trabaje que yo la voy a sacar adelante. Si usted fue mamá y papá para nosotros como yo ahora no puedo ser como que si fuera su marido suyo a sacarla adelante porque fue mucho lo que usted luchó con nosotros entonces yo ahora como pudiendo trabajar no la voy a sacar adelante a usted. Con testimonios de impotencia y dolor recuerdan los eventos previos y posteriores a la muerte del adolescente se sintieron abusados en su fe y su confianza. Yo creo que ella mi familia la tenía inmutizada en el momento en el preciso momento cuando yo entré ella pidió que me sacaran del recinto porque yo era muy débil por lo que yo estaba expresando la manera de ver a mi tío. Mi familia me cuenta que el día anterior la señora había preguntado si lo tenían afiliado entonces pidió un café también después que le contaron que no pidió un café entonces les dijo que en la familia iba a haber un muerto y que se prepararan que en la familia iba a haber un muerto pidió que le hicieran un café le hicieron el café cuando se estaba tomando el café dice mi familia que les dijo que se estaba tomando el café porque iba a haber un muerto y ella no iba a estar en el velorio entonces es que yo digo que ella lo tenía yo hipnotizado y en el momento que yo llego que me pidió que me pasara y yo como anteriormente hace muchos años atrás estuvo un suceso mi familia por miedo de que como ella dijo que yo estaba muy débil y que me pudiera dar algo me pidieron salirme pero yo le dije a mi tía yo estoy con Dios yo tengo fe en Dios que no me va a pasar nada pero la señora de quizás como no pudo llegar a mí dijo que me sacaran porque yo estaba muy débil y yo vi a lo que ella estaba haciendo entonces yo digo que ella ellos lo tenían hipnotizado por lo que ella ya les había dicho le había dado indicio de que ella lo iba a matar y yo se lo digo a ella en su cara el niño en el momento que ella lo lo cogió de aquella nuca él no estaba con su espíritu que se dice que tenía él no estaba esa vida ella necesitaba entregársela porque en este pueblo hay personas que practican su hechicería y sus cosas y no solamente o sea ahora se enfocan en lo que pasó más que él no está embrujado más que él no vive de espíritu simplemente él fue un muchacho que solamente Dios y él sabe qué hizo y por qué se le metió eso y que la señora quería entregarle la vida de él porque yo en su cara se lo dije a ella y se lo vuelvo a decir ella tenía un compromiso de entregarle la vida de alguien y la que encontró fue la de mi primo y a mi familia en el momento que ella estaba tratándolo como que lo hipnotizó porque ella les dio señal y no captaron o sea que la señora fue consciente de lo que hizo tras conocer la muerte de Jefer una turba de personas indignadas intentaron linchar a la supuesta curandera no sé quién sacó la señora y la llevó para mi papá entonces ya la metieron ahí ya la metieron ahí nosotros con ganas de bueno que ella saliera para que se acudiera a las consecuencias y la hembra la señora no salía de ahí no salía y llamaron a la policía no sé quién la llamó y vinieron y se la llevaron por fortuna para ella gracias a la rápida actuación de la fuerza pública logró resguardarse en el comando de la estación de policía de Riosucio desde donde días después fue trasladada para luego ser dejada en libertad aunque de acuerdo a lo investigado aún sigue vinculada al proceso no veo por qué la señora ahora esté libre porque he estado viendo allá a fiscalía me dicen que la señora tuvieron que dejarla libre porque según nosotros no aceptamos que el pelado lo llevaran hacia afuera y que hacerle unos estudios entonces le dije yo al fiscal que más estudios si el pelado fue estrangulado la garganta fue desbaratada por dentro entonces dice que él no tiene esa prueba que el pelado fue así o sea como le hicieron la necrosia entonces dice que o sea ellos dicen que ellos no creen en cosas de espíritu porque ahí ellos dicen que no saben si fue según el espíritu o fue asfixiado entonces le dije yo asfixiado no fue porque el pelado que le hizo la necrosia dijo que de aquí de la garganta había sido esto esbaratado por dentro entonces ahí fue que ya mató el pelado entonces viene a decir el fiscal que no había o sea no había una evidencia para ellos capturar a la señora porque según nosotros no aceptamos que el pelado lo llevaran para afuera que le hicieran un estudio entonces el fiscal ese el personero el día que se llevó la señora que se la llevaron de aquí de donde mi papá dijo que ella de ahí no salía para ningún lado y que la señora no la iban a soltar hasta no no ve el hecho que se había hecho y que él se comprometía de los de ahí de adelante ajá que todo lo que quería era que la dejaran sacada de ahí para llevarla para la estación para hacerle su evidencia que le tocaba hacerle a ella entonces ahora que la cosa está en movimiento porque desde un principio la cosa ha venido moviéndose moviéndose la familia reclama justicia y acompañamiento para la madre de Jefer la verdad que es muy preocupante la situación de mi tía ahora porque con tanto que ha pasado ni siquiera un psicólogo la verdad que yo soy de las personas que yo me duele me duele mucho las injusticias que pasan en este pueblo y me duele la situación de mi tía en este momento porque el joven era el sustento era el el marido prácticamente de ella mi primor como yo nos decíamos cariñosamente era o sea él vivía para su mamá y él todo lo que decía era para hacerlo por su mamá por su mamá entonces ahora ella no tiene un sustento tiene dos hijos más que están estudiando la verdad que en el momento la familia está el apoyo estamos apoyando las hermanas viven donde ella dándole ánimo y no hay una soledad pues con ella yo como madre pido que se haga justicia porque no es justo esa señora el caso que hizo con mi hijo que la dejen libre y más todavía me mata mi hijo mayor ese pelado que era mi mano derecha me ayudaba mucho me colaboraba mucho entonces no es justo que esa señora haya quedado libre yo pido justicia que me ayuden y me colaboren que pague por el hecho que hizo que no quede libre hacía como me tocó a mí ahora más adelante le puede tocar a otra persona y pónganse en el lugar mío para que vean que eso no es fácil eso no es fácil y yo fue mucho lo que luché con esos pelados desde pequeño y que ahora que el pelado en verdad ahora me quería colaborar esa señora le haya quitado la vida a mi hijo yo quiero que se haga justicia y que no la dejen libre que no la dejen libre frente al reclamo de justicia por parte de los familiares y amigos de juan tulio gutiérrez mosquera mejor conocido como jefer el radar consultó el caso y desde la fiscalía de riosucio indican que se debía trasladar el cuerpo de gutiérrez mosquera a medicina legal en la zona del urabá para lograr determinar las causas de la muerte de jefer de acuerdo con la fiscalía esta solicitud se le fue hecha a los familiares de jefer quienes se negaron al traslado en la fiscalía nos dicen que como no se dejó el pelado llevar hacia afuera entonces yo le dije al fiscal mire sabe por qué no se dejó llevar el pelado porque mire que nosotros tenemos un familiar allá el primer hermano que sacaron de truando ya el pelado el señor cuántos años tiene de estar ya este año cumple como un año de tenerlo afuera entonces uno se abasó a eso del tiempo que tiene mi primo de estar allá afuera entonces por eso no se acertó que el pelado se llevara entonces viene a decir el fiscal que no que apenas era para llevarse aquí apartado entonces se iba a llevar dos días o tres días entonces como ya no se había aceptado que ya el pelado es que estaba descompuesto para llevarlo entonces si se llevaba más tiempo se demoraba le pido a la fiscalía y a todos los que tengan que ver con la rama que por Dios se pongan la mano en el corazón y que este caso no quede impure porque hoy fuimos nosotros mañana no se sabe quién más y se hace una rama ella va haciendo maldades maldades y al fin queremos justicia la familia pide justicia estuvimos allá y dijeron que ya prácticamente ahí ya no hay nada que hacer porque ya tiene muchos días eso y el pelado está más descompuesto entonces ya ahí después llevarse dice que demora más tiempo entonces yo fui una que le dije a él que no aceptaba entonces ya que lo llevaran y que uno iba a tocar puertas por otro lado según la versión que sostiene la familia del joven la causa de la muerte se produjo por estrangulamiento sin embargo la fiscalía resaltó la necesidad de trasladar el cuerpo para lograr de manera oficial establecer si fue esa u otra la causa que acabó con la vida del joven yo sí pido justicia y que se haga y si acá en la tierra ya no para está la justicia de Dios y de esa uno no se salva queremos justicia la vida la vida la vida la vida Gracias por ver el video.